Ya no responde ni al teléfono Vende de un hilo la esperanza a mí Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenaba noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos Ayer Se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Si eres de Dios debe acordarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, le ocurro, le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absinta, sin él Siento que se ha convertido en centro El fin de todo mi universo Si tiene el límite, el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Le amaré, como le pude amarla per primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue, se fue el murmullo de sus silencios Se fue, se fue su sonrisa de fábula Se fue, se fue el dulce miel que proveen sus sabios Se fue, se fue el perfume de los solos Cuando la se me fue Gracias.